Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón